Cuando hablamos de papel de aluminio, la mayoría de nosotros pensamos inmediatamente en los rollos de papel plateado finos, lisos y brillantes que solemos utilizar en la cocina para conservar los alimentos. Pero, de hecho, el papel de aluminio no solo tiene aplicaciones en el hogar sino que también aparece en muchas industrias diferentes. En la cocina ayuda a retener el calor, conservar los alimentos e incluso hornear platos. En la industria, el papel de aluminio se utiliza como material de embalaje, aislamiento e incluso en aplicaciones electrónicas. Entonces, ¿por qué es tan importante el papel de aluminio? ¿Cómo es el proceso de producción del papel aluminio? El aluminio debe pasar primero por un proceso de transformación a partir de materias primas naturales y el mineral de bauxita es el punto de partida de este viaje. La bauxita es un mineral de arcilla roja o marrón que contiene grandes cantidades de óxido de aluminio. Este mineral se extrae a menudo de minas situadas en muchas partes del mundo, especialmente en Australia, Guinea, Brasil y Jamaica. La bauxita no solo es la principal fuente de aluminio, sino que también desempeña un papel importante en las economías de muchos países. Gracias a su riqueza en óxido de aluminio, la bauxita se ha convertido en la principal opción para la producción de aluminio metálico. El proceso de convertir la bauxita en aluminio no es sencillo. Este proceso se lleva a cabo a alta presión y temperatura, lo que ayuda a separar el óxido de aluminio de la bauxita de otras impurezas. El resultado es un compuesto llamado residuos de estufa, que contiene aluminio y otros residuos. El cristal de aluminio final se filtró, se lavó y luego se fundió para obtener aluminio puro. Desde el aluminio, estamos a la mitad de la transformación que creó el aluminio. Para obtener aluminio puro a partir del aluminio, es necesario realizar un paso importante y complicado, que es el proceso de electrólisis. La electrólisis es un proceso químico en el que se utiliza corriente eléctrica para descomponer una sustancia. Dentro de esta celda, hay dos tipos de varillas de electrodos, un ánodo y un cátodo. Estos postes suelen estar hechos de coque. Cuando pasa corriente eléctrica, el aluminio se descompone. El aluminio puro se formará en el cátodo y caerá al fondo del tanque, mientras que el oxígeno aparecerá en el ánodo y se combinará con el coque para formar dióxido de carbono. Para la producción de aluminio, el aluminio se funde en un horno electrolítico. En este punto, el aluminio se vuelve líquido y se almacena en un tanque. Una vez que el aluminio se ha recogido de la celda de electrólisis, se vierte en moldes para convertirlo en gruesas láminas de aluminio. Durante el proceso de fundición, se vierte aluminio puro en forma fundida en el molde y se enfría gradualmente para solidificar, formando una lámina de aluminio del espesor deseado. Una vez que tenga una lámina de aluminio gruesa, el siguiente paso es el proceso de laminación. El proceso sigue estos pasos. Pre-laminado, la gruesa lámina de aluminio pasa a través de una línea de laminación que incluye muchos pares de rodillos. Durante esta etapa, la lámina de aluminio se irá adelgazando gradualmente mediante la presión de los rodillos. Laminado fino, después de ser laminada hasta alcanzar el espesor deseado, la lámina de aluminio continúa lamentándose aún más delgada a través de pares de rodillos especializados. En esta etapa, el control de temperatura y presión es importante para garantizar la calidad del producto final. Dar forma, la fina lámina de aluminio finalmente se enrolla a través de pares de rodillos con formas especiales para crear productos como papel de aluminio o rollos. Después de laminado, el aluminio deberá pasar por un proceso de enfriamiento y estabilización. El enfriamiento rápido ayuda al aluminio a conservar su flexibilidad y propiedades. Luego, el aluminio se trata térmicamente para estabilizar su forma y proporcionar el rendimiento mecánico deseado. Incluso después de enrollar la lámina de aluminio hasta convertirla en papel fino, el proceso de fabricación del papel de aluminio no está completo. Las etapas finales de la cadena de producción implican el corte, laminado, control de calidad y embalaje, preparación para su envío y comercialización. Dependiendo de los requisitos del cliente, el papel de aluminio se cortará en diferentes tamaños. Las máquinas cortadoras modernas ayudan a cortar el papel de aluminio con precisión, asegurando el tamaño requerido. Una vez cortado, se enrolla el papel de aluminio. Este proceso ahorra espacio y es conveniente para el transporte. El proceso de producción de papel de aluminio, desde la extracción del mineral de bauxita hasta las etapas finales de embalaje y transporte, es una delicada combinación de tecnología e ingeniería. El papel de aluminio no solo es un artículo común en nuestra vida diaria, sino también una parte importante en muchas industrias, desde la industria alimentaria hasta la farmacéutica y muchos otros campos. El poder detrás de este frágil papel de aluminio radica no solo en su capacidad para preservar el producto, manteniéndolo a salvo del polvo y elementos nocivos, sino también en la versatilidad y comodidad que aporta. Pero con esta comodidad también tenemos responsabilidad. Antes de tirar el papel de aluminio después de su uso, piense en el complejo proceso por el que pasan y en lo importantes que son para el medio ambiente y nuestro futuro. Utilizar y reciclar papel de aluminio de forma eficaz no es solo una acción sencilla, sino también un paso sólido hacia un futuro más sostenible. Si te encanta el contenido que compartimos, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para unirte a nosotros y difundir el conocimiento y el amor por el producto. Cada vez que realizas una de estas acciones, no solo nos apoyas sino que también ayudas a muchos otros a obtener información valiosa del video. Vuelve con nosotros en los próximos videos para explorar, aprender y experimentar muchas otras cosas interesantes. Prometemos que cada vez que regrese, habrá algo nuevo y valioso esperándole. Gracias por su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!